Buenos días y buenas tardes o buenas noches para todos y para todas. Estamos dando inicio a este encuentro entre el periódico China Hoy y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Este encuentro lo dimos en llamar Diálogo e intercambios entre China y América Latina. Perspectivas desde las Ciencias Sociales y las Humanidades y es organizado justamente por China Hoy y por CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y apoyado por el Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales por el ILAS-CAS. Agradecemos mucho al equipo de China Hoy, a Ann Shinsu, que fue una artífice de este encuentro, en realidad de esta relación que establecimos ya hace unos meses, China Hoy y CLACSO. Hay un convenio de cooperación y de colaboración. China Hoy ha publicado varias notas y varios artículos de investigadores de CLACSO y, por supuesto, CLACSO también le ha dado difusión a otros artículos y a otras notas que China Hoy publicó. CLACSO las ha replicado y difundido en sus redes sociales. Queremos agradecer, por supuesto, al presidente de China Hoy, a Hu Baomin y a la directora de la versión español de China Hoy, a la señora Xiao Bei. Y saludamos muy especialmente a los colegas y las colegas del ILAS-CAS que han apoyado también esta actividad. Agradecemos especialmente a Lu Xu, Mónica, que es investigadora del ILAS-CAS y secretaria general de la Asociación China de Estudios de Literatura Española, Portuguesa y Latinoamericana. Y saludamos muy especialmente también, que creo que están conectados como espectadores, participantes o público, al señor Hugo Kunhai, director del Departamento de Estudios Sociales y Culturales y director ejecutivo del Centro de Estudios Argentinos del ILAS-CAS. A la señora Lin Hua, que es subdirectora del Departamento de Estudios Sociales y Culturales y secretaria general del Centro de Estudios Argentinos del ILAS-CAS. Entonces, saludamos muy especialmente tanto al director, a la subdirectora y al equipo de China Hoy y a los colegas y autoridades del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales y LAS-CAS. Doy entonces paso a mi colega, Ann Shinsu, para que ella presente a las personas que están participando por China Hoy, luego presentaremos a las que están participando por Claxon y daremos inicio al diálogo y al intercambio. Muy bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias entonces. Hola a todos, soy Ann Shinsu, subdirectora de la revista China Hoy de versión español. Permítanme presentar a los participantes de las otras partes. Primero, señor Hu Po Min, presentante de China Hoy. Y Yao Pe, directora de la versión español de China Hoy. Y Wang Buo Wen, se llama Mónica en español y traducctora y periodista de China Hoy. Y ella va a traducir las palabras del señor Hu y Yao Pe. También tenemos corecas de la revista a distancia, escuchando el diálogo. Muchas gracias. Sí, perdón, muchísimas gracias. Decías que estaba viendo una cosa de la transmisión. Muchísimas gracias. Voy a presentar entonces, aunque ya lo hice antes informalmente, a las personas de Claxo que nos acompañan, de la red de Claxo. Por un lado, Karina Batiani, que es la secretaria ejecutiva de Claxo, en la máxima, digamos, autoridad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo. Y luego, dos investigadores, investigadoras latinoamericanos y latinoamericanas que integran la red Claxo y son especialistas en intercambios y en las relaciones entre China y América Latina. Por un lado, la doctora Alicia Girón, que es la directora del Programa Universitario de Estudios de Asia y África, de la UNAM de México. Y, en segundo lugar, el doctor Fortunato Malimachi, que es investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, CEIL, que pertenece al CONICET, y profesor de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. El orden de las intervenciones que habíamos acordado será que inicia Karina Batiani, en segundo lugar, el señor Hu Baomin, continúa Fortunato Malimachi, en cuarto lugar, la señora Shao Bey, y cierra este intercambio la doctora Alicia Girón. Agradecemos, por supuesto, a Mónica, a la traductora, y volvemos a saludar a los colegas de ILAS-CAS que están participando también del otro lado. Entonces, si les parece bien, vamos a dar inicio a esta actividad, a este diálogo, con la intervención de Karina Batiani, secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Muy bien, gracias Pablo. Buenos días, o buenas noches, para todos, para todas. Es realmente un gusto estar participando de este diálogo en el día de hoy, en el marco de esta actividad organizada, como bien se decía, entre CLACSO y China hoy, en el convenio de cooperación, de trabajo conjunto que tenemos, y por supuesto es un placer saludar a su presidente, Hu Baoming, y a su directora en español, Shao Bey, además de a mis queridos colegas y amigos, Alicia Girón y Fortunato Malimachi, destacadísimos investigadores de nuestra red CLACSO, y por supuesto además especialistas en la temática que hoy nos convoca. También no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a los colegas de ILAS-CAS, con quien también ya nos unen una serie de actividades y de trabajo en conjunto, que aspiramos a seguir fortaleciendo en el futuro. Como decíamos, lo que nos convoca hoy es analizar las alternativas, desde las ciencias sociales y desde las humanidades, frente a la situación que estamos viviendo, que obviamente está marcada por esta pandemia, que al menos en América Latina sigue todavía muy intensamente. Justamente, esta pandemia del coronavirus puso de manifiesto las grandes desigualdades que sufren nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas, las desigualdades que, como todos y todas sabemos, son de carácter estructural, son de larga data, y son, lamentablemente, una característica ya de nuestra región latinoamericana y caribeña. Allí se plantean entonces muchos dilemas, desde las ciencias sociales y desde las humanidades, dilemas que tienen que ver con los modelos hacia adelante, en términos del desarrollo de alternativas más equitativas y, por lo tanto, menos desiguales. También aparecen distintas oportunidades de trabajo que iré desarrollando en estos breves minutos. Permítanme, en primer lugar, hacer un breve estado de situación, especialmente para nuestros colegas de China, sobre la situación en América Latina y el Caribe. Sabemos muy bien que las estimaciones, tanto desde el punto de vista económico como social, a nivel global, son muy pesimistas. La Organización Mundial del Comercio prevé una reducción del comercio mundial en este 2020 de entre el 13 y el 32%. A su vez, sabemos también que el Producto Bruto Interno Mundial se reducirá un 5% y en el caso de las economías desarrolladas será del 7% y del 1.6% en las economías emergentes. En nuestra región se prevé una caída promedio del Producto Bruto Interno del 9% en este 2020, con disminuciones diferentes según la región que veamos dentro de América Latina o la subregión, ¿verdad? Desde 9% o 10% en América del Sur, 8% en el Caribe, etc. Otro dato que nos parece muy importante y que lo da la Organización Internacional del Trabajo es que el 53% del empleo hoy en América Latina y el Caribe es de carácter informal. Se trata de aproximadamente unos 130 millones de trabajadores y trabajadoras que viven al día y para quienes la situación actual y las cuarentenas que se impusieron al comienzo en nuestros países no era una opción porque perdían sus ingresos diarios que son los que le permiten la subsistencia cotidiana. El empleo formal tampoco tiene mejores perspectivas ya que un 64% está formado por el sector del servicio que incluye actividades como el comercio, el transporte, servicios sociales que sin duda son los más afectados por esta crisis actual. Se prevé que la tasa de desocupación a nivel regional para fines del 2020 esté próxima al 14%, lo que nos habla de casi 45 millones de personas desempleadas. Esto tiene consecuencias directas en la situación de pobreza, que ya era un tema de preocupación en nuestra región antes de la pandemia, pero que se verá incrementada sin ninguna duda por esta situación. Las estimaciones, nuevamente, nos hablan de aproximadamente un 40% de la población latinoamericana y caribeña en situación de pobreza. Con diferencias, a su vez, importantes desde el punto de vista de género, ya que hoy por cada 100 hombres que viven en condiciones de pobreza en nuestra región, tenemos 130 mujeres en la misma situación. También mencionar el tema de la salud, ya que el 30% de la población latinoamericana y caribeña no tiene acceso a la atención de salud por razones económicas. Imaginen ustedes el impacto entonces para esas personas de esta crisis sanitaria. Por otra parte, está todo el capítulo educativo y las tasas de deserción escolar que afectan a niños, niñas y adolescentes producto de la interrupción de la presencialidad en la educación y de la brecha tecnológica que era un problema antes de la pandemia, pero que quedó evidenciado y agravado aún más a partir de esta crisis sanitaria. En este contexto que por supuesto he resumido muy brevemente, ¿cuáles son las oportunidades, los desafíos y los puntos que quizás podemos encontrar también para el trabajo conjunto entre China y América Latina de cara al futuro? Evidentemente necesitamos construir de manera colectiva las alternativas a la post-pandemia, las alternativas para las sociedades que emergerán de esta situación de pandemia. No hay forma ni a nivel individual ni a nivel de los distintos países de proponer soluciones aisladamente. se necesita trabajar de manera colectiva y la cooperación regional e internacional se resignifica por lo tanto, adquiere una importancia aún mayor que la que ya tenía. Nosotros desde Claxo estamos identificando cinco oportunidades en términos del futuro de las sociedades post-pandemia si es que así les podemos llamar. La primera es la oportunidad para rediseñar el modelo económico, es decir, el modelo económico que hoy predomina en nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas con un fuerte componente neoliberal donde, por supuesto, en su etapa del capitalismo financiero, donde aparece esta situación de concentración de la riqueza y de exacerbación de las desigualdades. Necesitamos repensar la relación de los países de nuestra región con la deuda externa que, por supuesto, agrava las posibilidades y las condiciones para la recuperación económica y social de estos países. Sabemos bien que este no es un problema exclusivo de América Latina y el Caribe. conocemos las proyecciones que hace, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional que reconoce que la deuda global acumulada luego de la crisis del 2008 representa más de dos veces el Producto Bruto Interno Mundial. Bueno, esto quiere decir que todos nosotros, la población mundial, debemos por lo menos dos veces lo que producimos. Es una situación insostenible y en el caso de América Latina el endeudamiento hoy supone prácticamente la mitad del Producto Bruto Interno. Necesitamos entonces tomar esto como una oportunidad para rediscutir y rediseñar el modelo económico. En segundo lugar, creemos que también es una oportunidad para fortalecer la calidad de las democracias latinoamericanas y caribeñas. Hay necesidad de impulsar un diálogo entre las organizaciones, los estados y los actores en su conjunto promoviendo soluciones basadas en la democracia participativa a nivel de las comunidades, comunidades que sin duda se han resignificado como producto de la pandemia y de todas las modificaciones que han ocurrido en el nivel de la vida cotidiana y comunitaria. también hacer énfasis en la educación cívica orientadas por valores de solidaridad y de cooperación y no por los valores que hoy predominan que son la competencia, el consumo, el individualismo. Se trata en definitiva de fortalecer la calidad de nuestras democracias revalorizando revalorizando el estado social y las políticas universales que permitan el acceso para todos y todas las personas a los bienes o mejor dicho al bienestar social en sentido amplio. También, en tercer lugar, esta es una oportunidad para consolidar el acceso universal a la salud. Lo mencioné antes, la situación de la población que hoy no tiene acceso al sistema de salud en nuestra región. Bueno, creo que esto nos tiene que servir digamos como desafío, como reto para avanzar hacia un sistema de salud universal en nuestros países que garantice servicios de calidad para todos y para todas. En cuarto lugar, es también una oportunidad para disminuir, para acortar y ojalá, ¿por qué no? para eliminar las brechas de género. Quedó muy clara la diferencia hacia el impacto diferencial de esta crisis en varones y en mujeres en nuestra región. Una vez más, la revalorización de la vida en común, de lo comunitario, de lo cotidiano, del lugar y el aporte de las mujeres en estas dimensiones y también se evidenció con mucha claridad las consecuencias que tiene la mercantilización de lo público en la vida de todos y de todas. En quinto lugar, y ya para avanzar hacia el final, esta también es una oportunidad para construir una nueva relación con el ambiente. Esta crisis demuestra que es hora de repensar nuestra relación con la naturaleza, de cuestionar la noción de autonomía, de reemplazar las visiones antropocéntricas e instrumentales que hemos tenido hasta ahora para retomar la idea de que formamos parte de un todo con la naturaleza. Y en ese sentido se impone el diseño de una solución que permita una producción y una distribución de los medios, pero que sea sostenible en el tiempo para el conjunto de la vida en la Tierra. También aquí es cuestión de aplicar el paradigma del cuidado, de valorar la reciprocidad, la solidaridad y la interdependencia entre los seres humanos, pero también entre todos los seres vivos y la naturaleza. En definitiva, esta es una oportunidad y por eso lo planteo para reformular el vínculo entre las ciencias sociales y la política. Creemos que las ciencias sociales tienen un papel protagónico en el diseño de las nuevas comunidades que emanarán de esta pandemia. Las herramientas de nuestras disciplinas son fundamentales para orientar la toma de decisiones a nivel de los gobiernos, para repensar las políticas públicas estructurales y para esbozar una propuesta colectiva a nivel de la región, pero de cooperación con las otras regiones y mirando muy especialmente los desafíos que se nos plantean a nivel de lo que en CLACSO, y por supuesto en otros lugares, denominamos el sur global. Tenemos entonces la oportunidad para desarrollar estos elementos que acabo de plantear, que nos permitan la construcción de un mundo ojalá más justo, más equitativo, más democrático, que se aleje de las narrativas que se han impuesto hasta ahora y muy fuertemente en nuestra región a partir de los años 80, donde los seres humanos éramos lo menos importante y que se coloque a la vida en todas sus formas en el centro, desde un abordaje como el que pueden realizar las ciencias sociales y las humanidades inter y multidisciplinario desde la diversidad de nuestras disciplinas y por supuesto en interacción también con otras ciencias. Esto nos plantea desafíos a nivel educativo, a nivel de la investigación, a nivel de justamente crear y consolidar espacios de encuentros académicos, políticos, sociales más allá de los tradicionales y en este sentido volvemos a reivindicar a las ciencias sociales en su potencial crítico y en su potencial transformador y creemos que aquí emergen entonces oportunidades para consolidar este diálogo entre China y América Latina desde las ciencias sociales y desde las humanidades. Muchas gracias. Muchas gracias Karina entonces damos paso ahora a la intervención de el señor Hu Baumin presidente de China hoy. Gracias. Muy buenos días a Karina a Alicia Gilong a Fortunato y a todos y a todas. hoy me y compartir algunas ideas con ustedes al ser un medio de comunicación especializado en la difusión al exterior nuestra misión es la de contar bien las historias que ocurren en China promover una mayor comprensión en el mundo sobre todo sobre todos los aspectos que involucran a China y aumentar la confianza y la amistad entre nuestros pueblos. Sin embargo históricamente China ha sido un país lejano y desconocido para los latinoamericanos debido a la gran barrera que ha representado el océano. De hecho Argentina es el país que más lejos queda de China. En el pasado se usaba el concepto de cuento chino para referirse a hechos inimaginables y cuya autenticidad era difícil de comprobar. Incluso ahora por diversas razones hay todavía muchos temas que necesitamos compartir entre nosotros en profundidad y esa es también una responsabilidad que debemos asumir como medio de comunicación. Yo trabajo en la revista China hoy somos un medio de información y publicación que busca explicar China al mundo. Hoy en día China hoy se edita en ocho idiomas chino, inglés, francés, alemán, árabe, español, turco y portugués. En 2004 en octubre de 2004 nuestra revista abrió una filial en la ciudad de México materializando un trabajo de localización en la selección de temas en la planificación y en la edición de China hoy que pertenece al grupo de publicaciones internacionales de China. En 2009 nuestra revista abrió una oficina representativa en Lima, Perú, por lo que China hoy comenzó a ser publicada y distribuida directamente en el país antino de manera que se logró mejorar la selección de los temas tratados y la inmediadez de la información. Actualmente China hoy cuenta con filiales en México, Perú y Egipto donde publicamos ediciones en español y árabe mientras que en Turquía y Brasil publicamos ediciones en turco y portugués en colaboración con editoriales locales. Tanto la selección de temas como los servicios de imprenda y distribución han sido trasladados al país de destino. diseñamos e imprimimos en entidades locales mientras que la redacción se hace desde aquí en China. A través del análisis de la opinión pública ofrecemos información sobre China que puede ser de interés en el país de destino e invitamos también a periodistas locales de los principales medios de comunicación a escribir artículos que compatibilizan con los hábitos de lectura y pensamiento de los lectores en el país de destino. Al mismo tiempo contamos con empleados extranjeros que participan en la planificación y publicación de la edición impresa así como en la planificación organizacional y la gestión diaria. Gracias. El sector del periodismo ha experimentado profundos cambios hacer buen uso de los nuevos medios y mejorar la comunicación en ellos se han convertido en tareas muy importantes para nosotros. En respuesta a este desafío hemos establecido un mecanismo de trabajo en el que el uso de redes sociales como Facebook Twitter entre otras plataformas y radios en línea busca enriquecer el contenido de nuestros reportajes aprovechar al máximo las ventajas de los nuevos medios y compensar así la periodicidad que tiene la edición impresa. en los 16 años transcurridos desde su llegada a América Latina China hoy ha establecido estrechas relaciones de cooperación con organizaciones periodísticas y colegas de la prensa latinoamericana. Por ejemplo, hemos establecido vínculos de asociación estratégica con la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex la revista Magroeconomía el diario El Peruano la agencia peruana de noticias en China la editora April la editora Segmento entre otros importantes medios latinoamericanos con los cuales hemos realizado intercambios de personal y compartido artículos y otros contenidos. Como medio de comunicación dedicado a la difusión al exterior nuestra revista apoga por presentar la historia y la cultura de China de manera integral y profunda y mostrar los avances logros y cambios que China ha alcanzado en los últimos 40 años de política de reforma y apertura a fin de que el mundo conozca una China auténtica y objetiva. Las civilizaciones de América Latina y China tienen una larga historia y cuentan con ricas connotaciones ideológicas y cultulares con una vitalidad duradera y exupulente. Nuestra revista es y será una plataforma desde donde llevaremos a cabo diversos intercambios cultulares y cooperaciones entre medios de comunicación a fin de fortalecer aún más nuestro conocimiento y confianza mutuos, fomentar la amistad entre los países y desempeñar un papel positivo en la mejora del conocimiento, la comprensión y la amistad entre China y los países de la región. Nos convertiremos en amistosos mensajeros de los intercambios civiles, promoveremos el diálogo y la comunicación entre nuestras dos culturas, transmitiremos ampliamente los valores culturales nacionales a fin de reducir la distancia que nos separa, fortaleceremos la amistad con los intercambios y construiremos un bonde de comunicación y amistad entre nuestros países. Espero que podamos cooperar con más amigos chinos y extranjeros y aprovechando esta ocasión ir mejorando el entendimiento entre las dos partes. hay un viejo proverbio en China que dice la distancia nos separa a los verdaderos amigos que se sienten muy cercanos incluso cuando están separados a miles de kilómetros. Espero que podamos mantener esa tradición, reforzar la cooperación, promover la confianza cultural bilateral y el aprendizaje entre los pueblos con un espíritu de innovación y una actitud más abierta. El gobierno chino viene promoviendo activamente la iniciativa de la franja y la ruta. Estamos dispuestos a trabajar con las organizaciones pertinentes en los países latinoamericanos para contribuir debidamente en pos de mejorar el entendimiento mutuo sino latinoamericano, profundizar la amistad entre nuestros dos pueblos y promover la cooperación pragmática entre ambas partes. Unámonos para escribir nuevos y hermosos episodios en el campo de los intercambios humanos y cultulares entre China y América Latina. Finalmente deseo que el foro diálogo intercambios entre China y América Latina perspectivas desde las ciencias sociales y las humanidades se celebre con todo éxito. Muchas gracias. Muchas gracias señor Hugo Baomín por esta presentación y entonces vamos a la tercera intervención de este diálogo de este encuentro que va a estar a cargo del doctor Fortunato Malimachi del CEIL CONICET Argentina. Fortunato entonces tu 10 minutos bienvenido. Bien muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de este encuentro que une CLACSO y China Hoy. Les quiero agradecer al señor Hugo Baomín presidente de China Hoy y a las colegas Yu Bei y Yang Xinxiu que colaboran en la edición en español o en castellano y por supuesto a Karina a nuestra directora de CLACSO y a Alicia que nos hemos conocido en varios encuentros en China y a Pablo nuestro gran animador creo que ya Karina presentó un poco la situación de América Latina y ahora Hugo Baomín nos vuelve a un tema que sí creo que es central para los que estamos en CLACSO y en las ciencias sociales creo que un primer tema es cómo logramos hacer comprender China en América Latina cómo logramos que nuestros pueblos nuestras comunidades universitarias nuestros gobiernos tengan una idea de esa China de la reforma y la apertura y las transformaciones que está haciendo hoy en el siglo 21 y sobre todo en la pospandemia me parece que ese es un objetivo central y que en ese objetivo tiene que saber China hoy que tiene una red en América Latina de no solo las agencias es importante las agencias que ustedes tienen de noticias de nuestros países pero tienen que saber que en nuestros países las noticias van por agencias y también van por los investigadores por organizaciones sociales que a veces justamente tienen otros relatos otras maneras de comprender lo que pasa en América Latina creo que ahí hay un primer desafío que se junta con el otro que es decir cómo logramos y uno ha ido varias veces a China ha visitado ciudades ha visitado universidades cómo hacer también que en China tengan una idea amplia de lo que es América Latina tengan una idea de sus victorias tengan una idea de sus luchas y por supuesto de sus fracasos y ahí me parece que también Claxo y los investigadores podemos colaborar mucho sea por supuesto con las personas que vienen a investigar en nuestros centros pero también con las empresas chinas que a veces vienen no conocen muy bien lo que sucede en América Latina o con otros actores también políticos o económicos que están en América Latina y que hay veces que necesitan comprender el mundo sindical el mundo de los pueblos originarios el mundo esa cultura mestiza negra afro que está en nuestros países y que creo que eso también va a ayudar en China hoy para que el pueblo chino tenga otras visiones de nuestros países junto con eso me parece que también es importante que China hoy muestre todo lo que hoy se está haciendo de cooperación en ciencias sociales y humanas creo que Karina lo decía ahí las ciencias sociales y humanas en América Latina con el México Brasil Argentina puede poner tres países que conocemos bastante pero también toda la parte del Pacífico tienen larga experiencia en América Latina las ciencias sociales son parte íntegra de lo que es nuestra cultura nuestras universidades nuestro pensamiento crítico y nuestra manera de actuar en sociedad creo que ahí hay un esfuerzo también de ver cómo las ciencias sociales de América Latina dialogan con las ciencias sociales chinas acá hay gente que está escuchando por supuesto del CAS y del ILAS creo que ahí hay otro esfuerzo a hacer ¿para qué? para que no sea la gran prensa que domina América Latina y este mundo occidental la que lleve las noticias a China sino que en China también se haga con este aporte de las ciencias sociales sabiendo ustedes que en América Latina esas ciencias sociales son críticas son amplias y están presentes sobre todo en las universidades pero no solo a veces acompañando movimientos sociales movimientos de mujeres movimientos de trabajadores movimientos de campesinos creo que ahí también se abre una cooperación muy muy importante creo que después la otra es cómo consolidamos y aquí también me parece un tema muy muy importante cómo consolidamos una mirada vía toda América Latina y unas miradas que sean a través de los estados nación y ahí también me parece que tendremos que buscar la ventaja comparativa de Claxo es que permite una cooperación más global muchas veces nuestros países de 20 30 50 millones 100 millones de habitantes Brasil tiene un poco más 200 se sienten abrumados frente a esa cooperación creo que una mirada global a una cooperación América Latina China ayuda y después ver cómo en cada uno de nuestros países se diversifica yo simplemente quería después terminar un poco con nuestra experiencia argentina es una experiencia de cooperación pero en un centro de investigación mixto yo quiero recalcar esto de mixto porque es un poco lo que queremos hacer creo también desde Claxo es decir centros de ciencias sociales en los cuales investigadores latinoamericanos e investigadores chinos juntos empecemos a dialogar sobre los problemas de China como sobre los problemas que hay en América Latina creo que eso debe estar presente creo que hay temas Karina lo decía pero están digo qué quiere decir hoy China un país con un socialismo con características chinas qué es una globalización con características chinas qué significa el 14 plan quinquenal que en estos momentos China presenta vista al 2025 vista a los 100 años de la revolución del 2049 bueno creo que ahí también nuestras ciencias sociales pueden dialogar sería importantísimo qué es la armonía qué quiere decir que todos ganemos qué quiere decir este acuerdo con los pueblos bueno ahí me parece que investigar equipos me parece que van a ayudar y lo otro es cómo lo consolidamos en el largo plazo aquí también CLATS ofrece una institución de largo plazo que más allá de los vaivenes a veces en los gobiernos nacionales pueda seguir que a veces es lo que sucede en cierta cooperación que al transformarse el país que coopera bueno perdón los que gobiernan en el estado no es posibilidad de hacerlo en el largo plazo creo que una vez que si logramos eso me parece que hay un amplio camino yo termino para la Argentina también porque la Argentina últimamente cuando hubo la visita del presidente Sisi PIN para el último encuentro del G20 firmó un acuerdo para hacer un centro de cooperación mixto chino-argentino en ciencias sociales entonces eso me parece que también es valioso de seguir fomentándola de seguir acompañándolo y lo otro que creo que ya lo ha hecho Claxo pero sigue me parece siempre es un pedido es cómo hacemos cómo logramos que en China los grandes clásicos de las ciencias sociales de América Latina sean conocidos en China y los grandes clásicos de las ciencias sociales de China sean conocidos en nuestras universidades creo que China hoy ofrece ahí un espacio importantísimo para que podamos fomentarlo seguirlo y eso creo que irá poniendo pasos para que esta cooperación en las ciencias sociales humanas que no es fácil en América Latina tampoco pero bueno sepan que junto con este esfuerzo que se hace lo que decía lo que decía Gumín sobre la necesidad de aportar de hacer un camino en común de rehacer historias porque es larga la historia de presencia China en América Latina la colega de México lo va a decir mejor que yo es decir es una larga o los peruanos no es nueva por eso volver a retomarla volver a rehacerla creo que nos va a dar tanto a Claxo como a China posibilidades de seguir cooperando mucho mejor y sobre todo como bien dijo Karina la pospandemia nos pone hoy en una necesidad urgente de cooperar si no cooperamos aquellos que queremos construir una sociedad más justa más armoniosa donde todos quieran ganar con un estado que logra salir de la pobreza como China fíjense lo que significa para América Latina que China en pocos años quizás este año o el año que viene pueda decirnos pobreza cero cuando en América Latina llevamos siglos de desigualdades siglos de opresiones y quizás esa cooperación nos ayude juntos a mirar un futuro con más esperanza muchas gracias Fortunato por esta intervención y vamos ahora entonces con el siguiente diálogo con la siguiente participación de la señora Xiao Bei directora de la versión español de China hoy bienvenida y muchas gracias buenos días buenas tardes a todos y a todas para ahorrar el tiempo de todos permíteme tomar la palabra directamente en español hacemos un poco reajuste mira como dijo antes nuestro presidente Hu China hoy es una revista mensual de información general que busca dar a conocer al mundo hispanohablante el desarrollo de China en distintos campos fue fundada en 1952 por Song Qinglin entonces vice presidenta honoraria del gobierno de la república popular china y presidenta del instituto de bienestar de China la revista fue publicada primero en inglés después se lanzó la primera edición de China hoy en español en enero de 1960 un año después de la victoria de la revolución cubana tras nueve meses se establecieron las relaciones diplomáticas entre China y Cuba lo que inició una nueva era en las relaciones sino latinoamericanas por lo tanto este 2020 se cumple 60 años de la publicación de la edición en español de China hoy repasando su historia también se puede ver que China hoy ha ido creciendo junto con las políticas y la diplomacia de la nueva China y nuestra versión en español ha venido teniendo puentes entre China y el mundo hispanohablante especialmente entre China y los países latinoamericanos ahora tenemos tres ediciones en español la de Beijing la de México y la del Perú las tres ediciones son revisadas y aprobadas por el departamento editorial en Beijing la mayor parte del contenido es compartida por las tres ediciones aunque cada una de ellas tiene también contenidos exclusivos para sus respectivos lectores el tiraje el tiraje total de las tres ediciones es de 490.000 ejemplares al año de los cuales 70.000 se imprime en Beijing 340.000 en México y Perú 80.000 en otros países y regiones del mundo nuestros lectores son principalmente diplomáticos empresarios académicos e investigadores de asuntos sino latinoamericanos estudiantes de español y en general todo interesado en la cultura y actualidad de China además de la edición impresa hemos creado dos sitios sitios web en Beijing y en México donde no solo se pueden leer todos los artículos publicados en la revista sino también noticias de actualidad sobre lo que pasa en China así como más artículos relacionados con la diplomacia bilateral y el intercambio cultural académico entre los países iberoamericanos y China además hemos abierto cuentas en Facebook dos cuentas en Facebook que tiene enfoques y contenidos diferentes con el fin de explicar qué ocurre en China desde distintos ángulos e interactuar con los lectores para conocer sus necesidades y opiniones para ampliar la influencia de China hoy a la vez que mejorar su contenido hemos empezado a establecer lazos de colaboración con los medios de comunicación en los países hispanohablantes desde octubre de 2017 los artículos de China hoy vienen apareciendo en la sección internacional del diario El Baís de España de manera mensual asimismo hemos ya firmado una carta de intención con el diario Reforma de México para la publicación de nuestros artículos también de manera mensual y en este año con la ayuda del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales hemos suscrito a acuerdo de colaboración con CLASCO o sea Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales es porque estamos aquí en estos dos últimos años hemos venido recibiendo cada vez más artículos escritos por periodistas e investigadores extranjeros y hemos invitado a académicos y profesionales a que comparten sus opiniones actualmente contamos con colaboradores en toda América Latina incluidos México Perú Ecuador Chile Brasil Colombia Uruguay Venezuela Panamá y Costa Rica con la profundización continúa de las relaciones entre China y América Latina el amplio conocimiento de la historia la cultura y la estructura social de uno y otro se han vuelto cada vez más importantes y determina si la cooperación política y económica entre las dos partes pueden incrementarse cómo seguir desempeñando el papel de puente entre ambas partes ante este nuevo desafío histórico cómo transmitir con precisión la voz de China y contar bien lo que pasa en China cómo hacer que los lectores no sólo conozcan China sino que también entienden a China estas son algunas de las preguntas en las que ha estado pensando China además del tema de hoy quisiera compartir con ustedes tres puntos de reflexión seguidos desde mi experiencia personal primero debemos buscar una mayor diversidad de intercambios y cooperación al ser un medio de la nueva era podemos realizar más intercambios y cooperación intersectoriales con instituciones de investigación como el consejo latinoamericano de ciencias sociales y el instituto de américa latina de la academia china de ciencias sociales así como aprovechar nuestras respectivas plataformas y ventajas para complementarnos y promovernos también podemos buscar comunicación y cooperación con universidades colegios cámaras empresariales organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones sociales en segundo lugar debemos buscar la especificidad de los intercambios y la cooperación actualmente 19 países latinoamericanos se han sumado a la iniciativa a la iniciativa de la franja y la ruta el acoblamiento de estrategia es un tema clave y debe basarse en el entendimiento mutuo china quiere saber cuáles son las necesidades urgentes de américa latina y américa latina debería informarse de lo que china puede ofrecer en china hoy una revista dedicada a la construcción de una plataforma para los intercambios culturales entre china y américa latina esperamos conocer los temas de investigación sobre china que interesa a los expertos y académicos latinoamericanos y las áreas que esperan profundizar de ahí que podamos mejorar el ángulo de los reportajes proporcionar un contenido sobre china más útil para los académicos latinoamericanos así como servir de plataforma en la que se difunda las opiniones de los académicos chinos en tercer lugar debemos buscar la efectividad en la comunicación y la cooperación debido a la gran distancia los costos económicos la limitación de visas y el impacto de la pandemia de covid-19 es difícil lograr un gran avance a corto plazo en la escala de los intercambios culturales entre china y américa latina por eso deberíamos concibir proyectos de intercambio cultural a más pequeña escala pero de alta calidad tales como proyectos o sea estos proyectos deberían basarse en los intereses y necesidades reales de ambas partes por ejemplo el diálogo entre académicos chinos y latinoamericanos y la difusión de publicaciones tanto en chino como en español China hoy está dispuesta a hacer valer sus ventajas mediáticas y recursos de traducción y unir los diversos recursos de su órgano superior el grupo de publicaciones internacionales de China a fin de mejorar el nivel de los intercambios culturales entre China y américa latina pues es todo lo que quiero compartir con ustedes y agradezco por su atención gracias muchas gracias entonces por esta por esta intervención señora Yao Bey gracias y vamos entonces con la última intervención de este panel de este diálogo con Alicia Girón desde México la directora del programa universitario de estudios de Asia y África de la UNAM Alicia bienvenida tu último minuto gracias bien buenos días a América Latina y buenas noches en Beijing China bien voy a iniciar con unas palabras del presidente Xi Jinping que son las siguientes la primavera y el otoño son estaciones encantadoras en las que los amigos se reúnen para escalar montañas y escribir poemas por lo tanto inicio con esta cita del presidente Xi Jinping que mencionó en el segundo foro de la franja y la ruta por la cooperación internacional pues es un gusto estar aquí con la revista China hoy y sobre todo con los amigos del Instituto de América Latina el ILAS de la Academia China de Ciencias Sociales y por supuesto con CLACSO que es espejo del pensamiento latinoamericano crítico que fomenta nuevas ideas y que está dando grandes aportaciones al conocimiento de las ciencias sociales y de las humanidades estoy muy contenta porque siempre lo he dicho para mí CLACSO es mi familia pero el ILAS pues también es parte de mi familia y recuerdo con mucho cariño cuando hace 22 años tuvimos la primera oportunidad de establecer el primer convenio entre la UNAM y el ILAS la CAS y por supuesto esto dio lugar a la sede que tiene la UNAM en la Universidad de Beguay y a quien saludo con todo mi cariño y que dirige el doctor Guillermo Pulido y que ha fomentado muchísimo el intercambio entre la UNAM y las diferentes universidades de China bien quiero empezar por varios puntos no sé cuál es el primero que debería con el cual quisiera destacar en estos minutos que me toca hablar pero menciono las palabras de Karina Karina ha dado un panorama excelente de lo que es América Latina y yo solo voy a agregar algo que me parece que es fundamental que es que América Latina del 2014 al 2019 únicamente tuvo un desempeño de su crecimiento del 0.4% del Producto Interno Bruto esta cifra quiere decir que América Latina tenía tiene grandes problemas estructurales y que sobre todo a partir del 2008 2009 siguió los lineamientos de los principales bancos centrales como fue el de la Reserva Federal de los Estados Unidos el Banco Central Europeo incluso el Banco de Japón donde todas las políticas en vez de buscar un crecimiento sostenido sustentable siguieron políticas de austeridad y lo que demuestra el COVID la COVID-19 y la pandemia es ese déficit tan espantoso que ha habido en el gasto público por parte de las democracias latinoamericanas un gasto público que se dedicó a reducir el gasto en salud y el gasto en educación y por lo tanto en infraestructura cuando viene la pandemia pues nos damos cuenta que ni siquiera tenemos cómo enfrentar a todos los enfermos por COVID y que incluso nos hacen quedarnos a todos cada vez que se presentaba algún signo de COVID pues tenían que quedarse en su casa porque simplemente no había camas para satisfacer esas necesidades de salud y mucho menos el lávese las manos a cada 20 minutos constantemente ni siquiera acceso al agua tenemos en gran parte de América Latina y de ahí los datos que da Karina de cómo la pobreza no solamente ya venía agravándose la pobreza que incluso se redujo durante el primer milenio con los gobiernos que tuvo América Latina principalmente en América del Sur de fomentar un mayor ingreso y el mejoramiento de las capas más marginales entonces esto es un tema Karina lo ha hecho muy bien pero sí queremos es importante mencionar que lo que está viviendo América Latina en estos momentos es resultado de las políticas que vienen desde los primeros planes de estabilización del Fondo Monetario Internacional de finales de los 70's y toda esta reestructuración donde allí tenemos de alguna manera reflejar o volver a lo que María Tegui escribió en sus siete ensayos esa inserción de América Latina al mundo global al comercio internacional totalmente desigual y aquí pasando a otro tema quiero mencionar que hace dos años la UNAM a través del programa Universitario de Estudios sobre Asia y África tuvo un encuentro con el ILAS con la Academia China de Ciencias Sociales y se propuso un banco de desarrollo sobre todo en ese momento lo expuse porque creo que un banco de desarrollo entre China y México es muy importante México a diferencia del resto de los países latinoamericanos tenemos pues una frontera muy grande con uno de los países más grandes a nivel de producción que es los Estados Unidos y quizás por eso mismo nuestra relación con China en el aspecto de producción en el aspecto de intercambio comercial no es tan fuerte como lo es con Brasil con Argentina con Bolivia Perú Ecuador incluso Venezuela entonces pensando en este diálogo de cómo ofrecer oportunidades alternativas tal como lo decía la Secretaría Ejecutiva de Claxo me parece que es muy importante retomar esta idea del banco de desarrollo entre China y los gobiernos de América Latina en una relación de igualdad donde las empresas chinas o el financiamiento de China venga con proyectos productivos y que además con delineados totalmente no para gasto público no para pagar sueldos y salarios sino para obras como es la infraestructura donde América Latina necesita precisamente infraestructura en movilidad en trenes en transportes en aeropuertos y sobre y hay infinidad de necesidades que tenemos y que China ha dado una gran lección porque simplemente los trenes la red de trenes que tiene es ningún país la tiene a nivel mundial otra cosa que me gustaría y por eso me parece que el banco de desarrollo entre China y los países latinoamericanos sería muy significativo para lo que es la ruta de la seda en América Latina o sea darle un giro diferente a lo que viene a ser esa necesidad de aprendizaje de China con los latinoamericanos pero también hay una necesidad muy fuerte de que América Latina tiene que repensar su modelo de exportación y sus relaciones con China hace poco leía en la revista de comercio exterior un excelente el último número lo han dedicado a China y leía y con toda la razón pues México se ha vuelto el principal exportador de aguacate a nivel mundial incluso le llamamos el oro verde o sea nosotros recibimos gran parte de las divisas es por migración por petróleo y ahora por el oro verde pero definitivamente nosotros no podemos seguir acabando con los bosques porque acabaríamos con las mariposas monarcas para satisfacer con el aguacate al mercado chino creo que México Argentina Brasil también tienen que repensar ese modelo de exportación porque no solamente se exporta soya y otros materiales primarios sino que también estamos exportando agua y esto es un recurso que América Latina debe de guardar para las futuras generaciones y también estamos o sea simplemente el cierre de Wuhan que viene a ser una metáfora el cierre de las cadenas de valor pues América Latina tiene que repensar hacia adentro como lo hizo China en el 2008 2009 China cambió su modelo de exportación sigue con el modelo de exportación muchas áreas contaminantes también se están yendo a otros países de América Latina y de África por supuesto y que también tenemos que repensar cómo mejorar nuestro mercado interno y ahí es donde necesitamos creación de empleos y para eso América Latina tiene que repensar sus políticas económicas y monetarias yo con esto terminaría es un tema muy apasionante estoy muy contenta por estar aquí con mi familia con Claxo y con Ilas espejo de América Latina en China pero Claxo espejo del pensamiento latinoamericano crítico y que presenta alternativas muchísimas gracias Pablo por esta excelente moderación y gracias a la revista China Hoy y gracias a Karina a Yao Bei y a todos los colegas con los cuales estoy compartiendo a Fortunato que también ha estado aquí conmigo muchísimas gracias Alicia bueno muchas gracias entonces no sé Ann Shinsu si te parece que hay alguna pregunta o alguna intervención más que ustedes quieran hacer por parte de China Hoy como la señora Alicia viene de México de UNAM quiero saber si usted sabe nuestra o sea la filial latinoamericana de China hoy en Ciudad de México si tiene la oportunidad de ir allá yo encantada encantada de ir bueno ahora todos estamos en el confinamiento en el Zoom pero yo encantada únicamente si les quería mostrar el libro último que salió que lo presentamos con una pues hace como un mes que es este no sé si si se ve es este y lo debe de tener y tenemos otro libro que hemos hecho también con ustedes que es este yo creo que sí con con BYU si se ve y tenemos un libro que yo les recomiendo mucho que está en acceso abierto en la página del PUEA que es este es el primero que hicimos yo le voy a pedir al doctor Guillermo Pulido que se comunique con ustedes él nos está oyendo o se está viendo el canal de YouTube para que les diga porque bueno hemos tenido infinidad de encuentros académicos y sobre todo pues estamos en un evento de CLACSO es muy importante que ustedes accedan a la página electrónica de CLACSO bueno es es la enciclopedia de todo lo que se produce en en América Latina y ahí van a encontrar infinidad de desde pobreza género bueno qué les puedo decir yo creo que quien puede explicar mejor es la doctora Batiani o Pablo de todo lo que producimos pero yo sí les recomiendo y le voy a pedir a Guillermo Pulido que se ponga en contacto con ustedes y me encantará relacionarme con ustedes acá en México gracias también les invitamos a a a a a a visitarnos eso espero muy pronto ya habrá nos tenemos que ver muy pronto primero puede ir a la reforma a la avenida reforma para visitar a nuestra filial lo voy a hacer con mucho gusto sí 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 excelente bueno gracias por esta invitación y por supuesto bueno Alicia se acercará a la sede mexicana de China hoy cuando las condiciones lo puedan permitir pero quizás estará en contacto un poco más estrecho y un poco más cercano no sé si hay alguna otra pregunta alguna otra intervención y si no podemos cerrar este diálogo sin duda que va a ser digamos el primer diálogo o es el primer diálogo así formal sin duda que seguiremos haciendo actividades ojalá que nos podamos encontrar en Beijing muy muy pronto y por supuesto que les invitamos también a México Argentina Uruguay y a todos los países latinoamericanos a donde está Claxo que son todos los 23 países latinoamericanos y caribenios para estrechar los vínculos entre China y América Latina en este caso desde el punto de vista como bien se dijo de la comunicación y la difusión mutua de artículos recíprocos de Latinoamérica en China y de China en América Latina Fortunato querías decir algo más simplemente preguntarles porque dijeron México y Perú es decir en los demás países de América Latina si alguien quiere tomar contacto con China hoy ¿cómo haría? pues por este por este foro ya 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 podemos poner en contacto ¿no? y podemos intercambiar el e-mail y pues WeChat tal vez no utilizan WeChat pero sí el e-mail podemos poner en contacto y por Pablo o por Anne pueden dejar sus mensajes y también por ella puedo ofrecer nuestras no sé si me explico sí sí está claro está claro ya recibiremos entonces por Pablo el listado para que todos los colegas de Claxo en sus países se puedan comunicar está bueno así es así es sí sí estamos en contacto con Anne tanto por correo electrónico como por el WeChat también por supuesto así que en todo caso se lo voy a pedir a Anne que me pase los contactos de China hoy en América Latina en México y Perú y en otros países para que podamos estrechar esos vínculos entonces no sé si alguien tiene alguna otra palabra si digamos Karina Batiani quiere dar algún saludo final o Oju Baomin el señor Oju Baomin quiere dar un saludo final y concluimos este diálogo entonces sí por mi parte gracias Pablo decir que creo que esta actividad de hoy ha cumplido con creces los objetivos que nos planteamos de establecer este diálogo por medio de bueno de China hoy de Claxo entre América Latina y China que salieron pistas muy interesantes de trabajo a futuro y que nuestra aspiración desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales es seguir fortaleciendo este vínculo la cooperación y el trabajo en conjunto para difundir a China en América Latina y América Latina en China y para estrechar esos vínculos de cooperación que estamos convencidos que son la única alternativa de salida a esta crisis mundial que estamos atravesando muchas gracias nuevamente a Hu Baoming el presidente de China hoy y a Yao Bei la directora también de Español y por supuesto a An Jinsu y los demás colegas gracias Alicia gracias Fortunato y bueno gracias Pablo también por esta organización muchas gracias Karina sí el señor Hu Baoming va a hablar unas palabras finales sí Hoy es un placer estar aquí compartiendo mis ideas con ustedes y hemos intercambiado nuestras reflexiones mediante este foro lamentablemente por la pandemia de COVID-19 no podíamos hablarnos comunicarnos cara a cara espero que después de la pandemia podemos encontrarnos personalmente y comunicamos nuestras pensamientos nuestros pensamientos espero que podamos dialogar de nuevo gracias muchas gracias entonces saludamos también a las personas que están ahí aquí en Zoom por supuesto a las que nos están siguiendo por las redes sociales YouTube y Facebook en vivo pero a las que están aquí en el Zoom está uno de los coordinadores del grupo de digamos trabajo que tiene Claxo China y el mapa del poder mundial es un grupo de trabajo justamente que aborda las relaciones de China con otras con otras partes del mundo Gabriel Merino que es uno de sus coordinadores está aquí en el chat y por supuesto saludamos a los colegas de LILAS CAS como ya los hemos mencionado y a todos y todas las que han saludado aquí por el chat bueno aquí están también saludando LILAS CAS entonces con esto nos despedimos y bueno hasta un próximo hasta un próximo encuentro virtual o presencial según las condiciones lo permitan muchas gracias ¿sí?